Taba la vera hasta el un piano Taba la vera hasta el un piano Paba bajo en una cueca Paba bajo en una cueca Taba la vera de mi vida Taba la vera de mi vida Cuánto suspiro me cuesta Cuánto suspiro me cuesta Tengo mi vuelta en los brutos En la bomba y en la voz Taba la vera hasta el otro Taba la vera hasta el otro Taba bajo en una cueca En el borquete San Pedro Y en Saramerilla Madre San José el Cargintero Cántate por el estilo Cántate por el estilo Que cantan los de la escuela Que cantan los de la escuela Ligue de un pe la carina Ligue de un pe la carina Tiene la venta la vera Tiene la venta la vera Gracias por ver el video Gracias por ver el video